El quehacer del sector privado nicaragüense en pro del desarrollo económico de Nicaragua, Cámara al Día. Veamos el reporte de hoy. La Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones, Canitel, y la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur, suscribieron un convenio marco de colaboración interinstitucional con la finalidad de fomentar la cooperación entre ambas organizaciones para un uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, así como para generar acciones de promoción e intercambio de ideas en el sector turismo, mejorando la promoción interna y externa de la oferta turística de Nicaragua. El convenio fue suscrito por la licenciada Lucy Valenti, presidente de Canatur, y el ingeniero Jan Marayestas, presidente de Canitel, y como testigo de honor, el licenciado José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Con esta firma, también se pretende que Canatur fomente las capacitaciones en el buen uso de las TIC entre sus miembros y el acompañamiento de Canitel para reforzar su aprovechamiento dentro de un marco de buenas prácticas en el ejercicio de sus actividades, operaciones vinculadas a la implementación de aplicativos y tecnología. Un poco la idea de este convenio es trabajar en pro del desarrollo tecnológico de las MIPIMES turísticas. En un reciente evento donde Canitel expuso toda la temática alrededor del desarrollo de las tecnologías de la información en América Latina, en el mundo y también en el caso de Nicaragua, se vio que una de las debilidades que todavía enfrentan nuestras MIPIMES turísticas es el escaso desarrollo que tenemos todavía en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Por ello, el día de hoy y luego de algunas conversaciones con ellos, vamos a firmar este convenio que busca que los expertos en temas de tecnología, como es la Cámara Nicaragüense de Telecomunicaciones y sus socios apoyen a las empresas. Ellos tienen el expertise, tienen las empresas expertas en estos temas. Nosotros tenemos los pequeños y medianos empresarios que necesitan mejorar sus capacidades y sus herramientas en tecnologías de la información. A eso apunta este convenio y creemos que va a ser de mucha utilidad para nuestras empresas. Nosotros, aparte de todas las asociaciones que conforman la industria turística del país, donde tenemos desde pequeños hoteles, hoteles grandes, restaurantes, operadores, en fin, toda una gama de empresas especializadas en la rama turística, también tenemos una cantidad muy grande de pequeñas empresas a lo largo de todo el territorio con nuestros 20 capítulos territoriales. Entonces, la idea es trabajar de la mano con Canitel para impulsar el desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas turísticas del país. Nosotros estamos muy interesados en el desarrollo de la tecnología en pro del turismo. Consideramos que el turismo es algo fundamental en Nicaragua, esencial para poder desarrollar nuestro país. Es una de las virtudes que tenemos que todavía nos hace falta desarrollar un poco más, que sea de mayor conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, y creemos, somos fieles creyentes que con el uso de la tecnología podemos llevar a impulsar más el turismo en Nicaragua, tanto el turismo de playa como el turismo de montaña, etc. Creemos que vamos a desarrollar también un esfuerzo, además de una labor de capacitación al sector turístico, de cómo utilizar las herramientas de la tecnología de la información para sacarle el mejor provecho, en pro de buscar la forma de cómo entren más turistas, que más turistas tengan conocimiento de las virtudes que tiene Nicaragua en todos sus rincones, en todos sus departamentos, buscamos la forma de cómo divulgar y dar la mejor imagen que pueda tener Nicaragua para impulsar el turismo y buscar la forma de cómo mejorar la economía de este país y mejorar también el acceso al empleo que tendría con un sector tan robusto como es el sector turístico. Así que este convenio trae ese propósito, un propósito de esfuerzos conjuntos, como cámaras dentro del COSEP, amparados por su presidente de COSEP, para buscar la forma de cómo sacar adelante estos esfuerzos en pro del desarrollo de Nicaragua. Gracias. A continuación quiero dejarles responsabilidad social empresarial, el rostro humano del sector privado. Veamos el lindo reporte de hoy. El Ministerio de Educación, con el apoyo de la empresa Coca-Cola, realizó el lanzamiento del programa Hora de Moverse, iniciativa que promueve estilos de vida activos y saludables en las escuelas públicas del país. El programa tiene como propósito que más de 48.000 estudiantes de 100 escuelas públicas de los departamentos de Managua, Masaya y León, practiquen a diario 60 minutos de ejercicios físicos. Para su ejecución, se capacita a docentes bajo la modalidad formador de formadores, con el propósito que los docentes capacitados transfieran los conocimientos a lo interno de sus centros educativos. Hoy estamos en la edición 2016 del programa Hora de Moverse, un programa que es una alianza público-privada entre el sistema Coca-Cola y el Ministerio de Educación Pública. Y lo que consta es herramientas y metodología para que los docentes puedan poner a los niños y niñas a moverse. La idea es que podamos lograr 60 minutos de actividad física para los niños y niñas, que son los minutos recomendados todos los días. Esta iniciativa se implementa desde el año 2009 en 331 escuelas, con el protagonismo de más de 173.000 estudiantes y 508 docentes capacitados con los programas Apúntate a Jugar y Hora de Moverse. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSER, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.nl. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSER presentó Nicaragua Empresaria www.cosep.org.nl. www.cosep.org.nl. www.cosep.org.nl